Esto, los buenos matrimonios también tienen fecha de vencimiento. Hablando de lo que está en tendencia, hay muchas parejas que se están separando. Sí. Y parejas que antes veíamos como, ellos nunca se van a separar. Sí, claro, claro. Es más, quienes admiramos el talento de estas parejas o quienes admiramos su talento decimos, qué pena que se hayan separado. Matrimonio es así, uno siempre dice, qué pena. Sí. Pero la verdad es que vamos a seguir viendo matrimonios saludables que acaben, porque la gente también piensa que los matrimonios que se acaban son los no saludables. Pero hay matrimonios saludables que se acaban también, ¿no? Que los dos toman la decisión de separarnos. Claro, y justamente lo hacen porque son saludables. Sí, claro. Entonces aquí entramos en una controversia, porque va a haber gente que va a decir, no, el verdadero amor dura. No, no es así, ¿verdad? No, no. El único amor… Eso es ficción. Eso es ficción, ¿verdad? Esto, los buenos matrimonios también tienen fecha de vencimiento. Y esto, pensarlo, como que todavía no estamos acostumbrados a eso, porque también amar al antiguo es tener ideas equivocadas, ¿no? Claro que sí. Como por ejemplo, me caso contigo y me debes querer. O sea, eso va a depender de muchos factores, ¿no? En otros países, por ejemplo, más civilizados, dejar de querer es una opción. Sí. Aquí es una amenaza, ¿no? Y se pueden dejar de querer por muchas razones. Es que los seres humanos estamos cambiando siempre, ¿no? Oye, constantemente. Constantemente, ¿no? Y ¿por qué será? Yo me pongo a pensar en eso. ¿Por qué en estos tiempos, sí, matrimonios de muchos años, un día, se separan así y antes no era así? Pienso que antes no era así porque todavía hay muchos prejuicios, pero antes el prejuicio era mucho más grande de, ¡ay, se divorció! Claro, es que antes… Ay, ya nunca más va a encontrar a nadie, ya nadie lo va a respetar. Exacto. Es que antes, Lisandra, para buscar a una mujer tú tenías que ir a la plaza de armas o tendrías que verla en una fiesta familiar. Sí. Las mujeres no salían tanto y si salían, salían poco. Hoy en día tú tienes ese aparatito y tú pones una foto, un TikTok y tienes mil hombres que están ahí. Tienes cinco mil mujeres, entonces hoy en día se hizo diverso el panorama y hoy día todos los días estás conociendo personas y al conocer personas estás conociendo personalidades y al conocer personalidades te están gustando personas y comparas. Entonces hoy en día tenemos más diversidad y no sé, hoy día también hemos descubierto los seres humanos que el gusto está presente. A mí tú me gustas como amiga, yo te gusto como amigo y hay un límite, ¿verdad? Porque sabes que soy casado y demás.